Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. El tema de elecciones en Barcelona está candente, candente y con un futuro incierto desde el punto de vista en que al momento no hay nada definido ni nada claro. Definido solamente que el señor Antonio Álvarez asume ahora la candidatura a presidente en las elecciones a la presidencia de Barcelona en virtud de que declinó su candidatura porque fue impugnada la misma el señor Carlos Samparo. Esa fue la... ¿Qué es el PEPAGUA de estas elecciones que es el que está bloqueando e impugnando todo? Según la lista de Rafael Verdugo... Son varios. Son varios, pero según la lista de Rafael Verdugo mencionó a José Francisco Ceballos como uno de los principales dentro de esa... de lo que ha pasado durante este proceso. Pero ojo que igual no han existido acciones de protección, lo que ha existido es impugnaciones a la lista. Y ante el tribunal electoral. Exactamente, ante el tribunal electoral también consultado por el ministro de Deportes. Porque si calificaban todos no sucedía nada de esto. El tema es que acá hay una lista que aceptó la disposición del tribunal electoral que no fue a apelar, que es la lista de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Y se dio el puesto de presidente a Antonio Álvarez, se presentaron así, lo dijeron así. En cambio por el otro lado hay una apelación donde no aceptó lo que dijo el tribunal ni el ministerio de Deportes. Fueron a apelar con toda su documentación y están esperando a ver qué pasa con esa decisión. Para refrescar la memoria, ¿qué fue lo que dilató tanto las elecciones de GMLN? Las acciones de protección. Las acciones de protección de Aguato. Pero fueron varias. Fueron dos. Dos. ¿Y la ley cuántas te permite poner? Hasta dos o tres. Pero fueron vivos, pues que no fue directo Aguato. Fueron dos. Ah, después fueron, después fue un socio de Hicicuato. Sí, fueron todos en torno del mismo Aguato. Lo que explica. No, no fue la misma persona y también lo que buscaron fue ampliar, o sea, fueron darle los derechos a los socios. Que todos los socios que se hayan inscrito así sean el 70, porque habían en el padrón ese extenso, salían personas hasta muertas, fallecidas. Ya, fue distinto, ¿no? Acá no está buscando ninguno de los tres que voten todos los socios, porque ahí sí fueran como 120 mil. Ya, participemos todos, recapitulando. Asociando. Se lanzaron las candidaturas, se inscribieron las candidaturas, Tribunal impugna las dos candidaturas. Así es. Una acepta la impugnación. Mueve la fecha, sale Carlos Alejandro Faro. La otra no acepta la impugnación, apela. Apela, apela. ¿Qué pasa con esa apelación? ¿Cómo la tiene que tratar el tribunal? ¿Cuándo la tiene que responder? Aún no responde. A ver, el tribunal se reúne hoy. El tribunal se reúne hoy para mañana darle una respuesta a la lista que apeló, que fue la única, que es la del señor Rafael Verdura. Hoy, con esa reunión y con todos los documentos, hasta ayer no hay media de la noche, eran las impugnaciones. No, pero creo que ellos hablaron a las nueve de la noche. A las nueve de la noche, exactamente. Hoy, hace una semana, Rafael Verdura, junto a su equipo de trabajo, fue hasta el edificio CIMA, en San Borondón, y presentaron todo. Día viernes, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, con toda su lista. Revisaron absolutamente todo lo que pasó. Se decía que no pueden ser candidatos ni Alfaro Moreno ni Rafael Verdura. Alfaro Moreno, prácticamente, con su lista, como lo remarcaba Joaquín, trata de irse, en este caso, sabiendo de que su lista, si va a apelar, él lo dijo, y ya mismo lo escuchamos en rueda de prensa, que si él apelaba, lo más probable es que su lista hubiera estado fuera. Quien apeló fue la lista del señor Rafael Verdura, que hasta el día de mañana, no puede ser candidato. No, acá está, mira, puntos importantes, le leo el tuit a la abogada Mariela Díaz. Aquí, esto es sencillo, y ella pone varios escenarios. Ahora, la lista, saliendo Carlos Alejandro Alfaro Moreno, entrando como candidato a presidente, se modificó algunas cosas, el tribunal tiene que ver si están todos admisibles, ¿no? Calificando eso, dice, o qué es la lista, ya hay una lista. Y la otra lista, de la apelación, si no procede, si no pasa, dice, no, igual, con tus argumentos y todo, no pasa, habría una sola lista. ¿Cuál es el argumento de apelación de la otra lista? ¿Qué es lo que le cuesta el tribunal? Estaba apelando el artículo 71. Ellos apelan que Verduga sí es... Sí puede ser participante. Sí, 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 sí es apto, sí, sí, es que no pasa. El tema es que si el tribunal le dice, no, no aceptamos, no se puede, va a quedar una sola lista. Y hay un artículo que lo puso la abogada Mariela Díaz, que si es que queda solo una lista, se la declara ganadora. ¿Automáticamente? Automáticamente. A las 11.25 de la noche de ayer, recababan, preguntando, indagando, temas jurídicos, no me gusta opinar porque no los manejo tanto. Solo un detalle, que aquí leo, artículo 83 de los estatutos. Si solo queda una lista calificada, ya no existirían las elecciones y no se declararía ganadora la única lista admitida, tal cual establece el artículo 83. Lo que me dijeron es que hay, de parte y parte, muchos juristas trabajando hace 3, 4 días, intensas horas de jornada. Y lo que me dijeron, 23 con 25 ayer de la noche, es que podían existir o podrían existir más impugnaciones. O sea, no solamente nos quedaríamos con los que fueron impugnados, y Carlos Alejandro Alfaro Moreno declinó su participación. El señor Rafael Verduga presentó la apelación. Me dijeron, tranquilos que podría existir más impugnaciones. Y me nombraron 5 dirigentes que podrían estar impugnados. De la otra lista. De la otra lista. Ojo que, esto digo, podrían porque me lo dijeron ayer. Todos jurídicamente pueden cambiar, pero ya nadie, ya nadie de la lista de Antonio Álvarez. O también podría haber algo de la lista. Porque la lista de Antonio Álvarez es lo que decía la abogada, es lo que explicaba la abogada Mariela Díaz. Que de esa lista ya modificada, modificado el tema de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el Beto, como el actual presidente, que ya no va a estar para la reelección, es chequear que todos sean admitidos. O sea, que a día de hoy todavía no ha pasado. Que todavía no está confirmado. Pero, y acá miren, lo han entrevistado al señor Chávez, Raúl Chávez, que también es parte de esta lista, y lo que dice, si el tribunal no le da paso a la apelación, ellos quedarían descalificados y automáticamente nuestra lista sería proclamada como la ganadora. Por acá, por acá, por acá, por acá, todo esto se ha dado en los últimos cuatro días. Tengo dos personas entendidas en la materia, abogados, que me escriben. Oh, muy manoseados. Que me escriben lo siguiente. Si yo la verdad que no sé para dos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Para dos de mirar, porque en todas las corrientes... Yo todo lo que he dicho es citando, ¿no? Sí, sí, todo. Dice, por acá me dice una fuente. Sí, ¿quién fue el que dijo hace un ratito que prepara alguna impugnación tú, no? Algunas impugnaciones. Me dicen acá, si en caso esa impugnación a la que refieren genera la descalificación de esta nueva lista, no habrá elecciones por ahora. Y se las tendría que reprogramar las elecciones para el próximo año. Pero es en caso de que no califique la lista de Antonio Álvarez. Por parte de la lista de Antonio Álvarez. Sí, claro, es lo que está diciendo. Si no califican todos... Y en esa situación le pregunté qué pasaría. O sea, tendría que prorrogar funciones el señor Alfaro Moreno, tal como lo hizo NEME, que se prorrogó funciones un año en el EME. O sea, a ver, Juan, con lo que tú dices, para que quede claro. Bueno, si no se acepta la apelación de Rafael Verdugo y la candidatura de Antonio Álvarez, si es aceptada, él va a ser presidente por default. Él es el presidente. Salvo que tome una medida de protección. Ojo, eso es lo que dicen los estatutos. O sea, hay varias salidas. Ok, ok. A ver, pero lo que dicen los estatutos es eso. Lo que está preguntando José Miguel. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que tiene que pasar. Después hay acciones de protecciones por ley que tú puedes sacar por fuera y protegerte de alguna manera. Pero por estatutos de Barcelona, es así, descalificada una, calificada la otra, hay una sola calificada, esa es la que se declara ganadora. Y se acaba, y no hay elecciones. El Ministerio del Deporte acaba de sacar un comunicado respecto a las elecciones de Barcelona Sporting Club. El Ministerio del Deporte respeta la autonomía de las organizaciones deportivas y bajo ese principio no ha intervenido en el proceso electoral de Barcelona Sporting Club. Sin embargo, una vez recibidas consultas sobre la aplicación de la normativa legal vigente en cuanto al desarrollo del referido proceso, estas han sido remitidas a la Procuraduría General del Estado para su respectiva absolución en su calidad de ente competente. Como es de conocimiento público, los equipos del fútbol profesional se rigen de acuerdo a sus estatutos legalmente aprobados y los reglamentos que estos dictan en el marco de la normativa internacional, en los que constan las condiciones para la elección de sus respectivas autoridades. Pero cualquier veredicto de Procuraduría no se emite de inmediato ni hubo urgencia. Eso se toma. Hoy le preguntaron. De hecho, en ese comunicado lo que ellos hablan es que ellos no, de momento, no están encapados de nada. Simplemente lo que dicen es que no tienen que manejarse a mi marco. Los estatutos de los clubes no pueden estar jamás sobre la ley del deporte. Son dos cosas distintas. La ley del deporte es la que manda. Y el estatuto de un club está por debajo. Sí, sí, sí. Por eso el Ministerio de Deporte ha intervenido. ¿Qué lectura le dan a ustedes esto del Ministerio del Deporte? ¿Lavarse las manos? No, no, no. Simplemente que hoy ellos no tienen ningún tipo de injerencia en esa situación. Lo que ellos dicen es como que todo tiene que manejarse en regla dentro del marco legal y cualquier cosa nosotros que nos consulten estaremos... Es extraño lo del artículo 71 que avalaba la candidatura de los dos, tanto del Beto como del señor Verduga. Si es extraño todo lo que ha pasado, igual, de todas maneras, Carlos Alejandro del Faro Moreno decidió, tomó esta decisión y dio un paso al costado que va a apoyar desde donde sea. Pero, Juanjo, cuando él dijo, acepto, esta acá, pero bajo protesta, ¿algo de bajo protesta le escuché en uno de los discursos de los intervinientes hoy? Yo siempre escuché que él dijo, desde donde sea, uno de los abogados dijo que esto lo hacemos bajo protesta. ¿Bajo protesta? Sí, está bien. Y esa palabrita o esa frase bajo protesta... Es simbólica. Es simbólica. Es simbólica. No va a decirlo. Es simbólico. Es simbólico. Es un tema simbólico, nada más. No estás de acuerdo. Es una cultura, nada más. Que la jata, pero no estás de acuerdo. El nacional jugó contra el técnico Tucumán bajo protesta. No le voy a dar los puntos. Es decirlo nada más. Joaco. Yo le quería dar una opinión. A verdad, le pregunto. No, no, te pregunto. O sea, lo que voy en el tema a futuro. O sea, si esto llegase a pasar y Antonio Álvarez se declara ganador de la presidencia. Lo declara. Lo declara. Lo declara ganador. ¿Qué se puede proceder? No, es que lo que... O sea, está. ¿Tiene presidente de Barcelona? Para los estatutos de Barcelona ya estaría como presidente. Después existirían acciones de protección que sucedió en Emelec. Pero hay que ver si también eso pasa, si eso procede. Siendo ya posesionado y designado por el tribunal, igual procede. Podría proceder una acción más. No puede poner acciones de protección. Porque se puede sentir perjudicado el señor Verduga. Pero yo lo que iba con esta opinión. Esto es una opinión. Ahora sí viene la opinión de todo lo que informé. Yo sí creo, por ejemplo, viendo desde afuera esta situación, porque lo conversamos también fuera de micrófono. Si el señor Verduga no procede, no pasa, no es calificado, para mí se desarma la lista. Para mí. Porque lo conversamos. Si yo soy Verduga y yo ya no puedo ser parte directiva ni nada de estas elecciones. Todo de afuera. ¿Usted cree que cualquier profesional, ser humano, pensante, inteligente de negocios como es el señor Verduga va a firmarte una compraventa, va a comprometer garantías, cuando él no tiene cómo mandar desde adentro? Yo creo que se podría firmar o se podría... Es difícil, salvo que, a ver, aunque desde el papel no aparezca el nombre como presidente, desde fuera se sepa que él... Es que no es lo mismo. No, no, podría firmar... No es lo mismo. Podría firmar algo interno, de respeto económico y todo eso. Pero... No puedes declarar que el gerente del club, o alguna cosa así, como para un cargo. Pero eso no era lo que quería. No, sí, sí, sí. Yo entiendo lo que dice Juaco y voy a dar también... A ver, Alfaro Moreno no va a terciar, pero yo entiendo que igual va a estar ahí. El presidente de la Comisión de Fútbol puede ser tranquilamente. Voy a dar mi opinión desde lo que me hubiera visto y me ha tocado ver y vivir. El éxito independiente del Valle es que el billete del señor Dehler lo cuida Dehler. Y él está ahí metido y tiene su gente. Exacto. El éxito de Liga de Quito es de que el cuadro de fútbol está concesionado al bolsillo de los PAS. Y los PAS cuidan su bolsillo, sus préstamos, su inversión y todo lo demás. El éxito del ciclo brillante del Emelec es cuando Neme era el dueño del estadio, del equipo y de todo. Y pagaba él. Y pagaba hasta su empresa. Ahí voy donde usted quiere decir. Verduga, lo que ha querido siempre. Y es una ambición sana. Ambición sana. Ser presidente. ¿Por qué? Porque él tiene su propio proyecto bajo sus propios recursos financieros y su dinero lo va a cuidar él. Le pregunto a vos, Romín, es que en dos ejemplos. Le pregunto a vos, Romín, es que en dos ejemplos. Sí, no, yo si estoy en dos ejemplos, pero en dos ejemplos que usted ha dado. Yo le digo algo, Germán, para complementar lo que hizo Carlos Víctor. Cuando puso las garantías verdugas en Barcelona, lo pusieron de vicepresidente económico, sí o no, financiero. Para cuidar su billete. Yo el mismo billete lo cuido. Exactamente. Es que a eso voy, a eso voy. Poner garantías, cuando tú no figuras ahí, por más que te puedan poner de gerente, es que ya pasó. Y vamos a la memoria que viene, la pelaba Carlos Víctor. Antecedente. La pelaba. La pelaba. La pelaba. La pelaba. Jamás he dicho que la pelaba. Ahí sí te salta. Sensei, botonete de carne para que escuche bien. Y las naranjas, hasta las naranjas. Botonete de carne para los hijos. Hay que revisar. Vamos al bar, vamos al bar, vamos al bar. Pero bueno, voy de nuevo. Oiga, cuando, que sí, Maruri, yo voy de presidente, no vos vas después. Que sí, que no, lo posicionaron a Maruri y los no vos. Se fueron. ¿Sabes cuál es el tema Juaco? Se fueron. Porque es difícil con los otros años. Ya voy a darme opinión para que vayas hermano primero. Pero escúchame, escúchame. Primero, todos son inferencias las que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Son opiniones personales. Yo viendo todo lo que ha hecho el señor Verduga, que se está moviendo, está en Argentina, sube red, todo lo que está manejándose junto con Oyola y todo el trabajo y todo el proyecto. Si yo pregunto, y hablo con el señor Verduga, pase lo que pase, usted aparezca con el cargo de presidente o no, pero de alguna manera el equipo tiene por encima el proyecto y están convencidos de que este es el camino y a lo mejor usted aparece desde otro rol, ¿está de acuerdo con seguir adelante? A lo mejor él dice sí, porque el deseo de este proyecto, llevarlo a cabo, se sigue manteniendo. Habrá que ver. Esto es una decisión igual al final que va a tener el señor Verduga. Como nacíme, nacíme cuando llega Emelec, él primero llega a la comisión de fútbol. Así es. Y todos sabíamos que aunque no era el presidente del club, era el que mandaba. Él era el que mandaba. Esteban Paz lo mismo. O sea, Esteban Paz lo mismo, el líder de Quito no es el presidente. No tienen rango dirigencial. No, y son los que mandan en el equipo. Usted pone el ejemplo de todos los dirigentes que nombró. Esteban Paz. Un ratito, pero el proyecto de Rafael Verduga tiene una visión institucional. ¿Por él? Lo que hicieron Emelec en su momento y Paz en su momento es solo fútbol. No digo que Verduga llegue a una comisión de fútbol. Digo que Verduga a lo mejor llega con un caro como de gerente, alguna cosa así, pero de alguna manera vinculado al equipo de trabajo. Usted puso el ejemplo de todos esos nombres. Ellos no figuran como presidentes. Ellos no figuran como presidentes. Que no significa que se habían alejado. ¿Quién es el presidente del líder de Quito? El señor Isaac Álvarez. Eso sí sabe. Sí, pero es que usted tiene que explicarles todo eso a la gente. Entonces, lo de Rafael Verduga, yo sí creo que puede poner hasta el mismo Matías Goyuela. Sí, puede ser. Ah, Matías. Espere, un revivo. Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Osito, te interrumpo con base, no por joderte, en serio. Cuidado, con base, no por joderte. Es que está ligado con todo lo que estamos hablando. Si así fuera, pongo yo la tatá, ¿para qué impugnas? Yo sé, yo sé. Porque al final... Tú impugnas, porque tú eres el que quiere estar aquí. Conozco que le dijeron... Conozco que le dijeron... Conozco de buena fuente que le dijeron... Osito, se deja que te piden... Pónganlo al señor Matías Goyuela. Justo hay información Pepa, vea, ahí está la Pepa. No sé, le propusieron que sea yo la idea. No entendió que le propusieron, no sé qué pasó ahí. No, le propusieron que sea Goyuela. Y no quiso, porque él quiere ser... Reitero, extraoficialmente tengo entendido eso, ¿ya? Ahí viene el otro tema. Era una buena presencia de Matías Goyuela como candidato. Espectacular. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Rafael Verduga decía, anda tú como presidente. Económicamente, ¿quién tiene el poder? Yo tengo el poder. Si a mí me juegan mal, económicamente, me juegan mal durante los años que haya estado Matías Goyuela, ¿quién tenía el sartén por el mango económicamente? Para no seguir apoyando. Yo pregunto, descartamos el escenario... Perúa, escúchame algo, un punto de vista. Hoy, hoy, olvidémonos de las elecciones en Barcelona. Hoy, el presidente de Barcelona, ¿quién es? Alfaro Moreno. Alfaro Moreno. Renuncia. Renuncia. ¿Quién asume la presidencia? Antonio Alvarez. No, no, va al administrativo. El administrativo es el primero por... Hoy es Javier Salín. Por el rango. Ah, Javier Salín. Renuncia él. Javier Salín ya no podría estar en la siguiente... ¿Quién asume? Va a llegar un momento en que, por sucesión... No se puede, porque lleva una. Por sucesión va a... No se va a tirar tampoco. Escuchen, escuchen lo que voy a decir. Por sucesión, si los anteriores renuncian, va a llegar Antonio Álvarez a la presidencia. Sí, puede ser. Pero no creo que renuncie en todo momento. Formó parte del directorio inicial de elección. Él fue electo. No fue electo. Entonces, ¿a qué vamos? Si a Verduga lo impugnan, él lo invitará. Ya, participa Oyola como presidente, lo que sea. Y a Verduga lo invitan a participar como miembro de una comisión. Y luego lo nombran vicepresidente como han hecho un montón de veces. ¿Sabes cuál es el tema? Así lo han hecho y así se ha manejado Barcelona un montón de veces. Está bien el punto que dices, es verdad. Porque Antonio no fue elegido y entró después. Acuérdate del tema cuando fue presidente Rogero y que se peleó con el Pocho Jard. Que el acuerdo era que Rogero renunciaba y le tocaba el Pocho. Y aparte digamos otra cosa. Y yo por qué tengo que renunciar. José, aparte digamos otra frase también. Otro ejemplo. El acuerdo más, no quiero decirle descarado, pero más llamativo que hubo en un tiempo en Barcelona. Cuando el que ponía la plata era Luis Novoa, pero el presidente porque jalaba más votos era Maruli. Correcto. ¿Llegaron a un acuerdo de repartirse a los seis meses o seis meses o seis meses? No, 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 no. Pero escúcheme algo. Todo lo que hemos dicho son escenarios que han pasado, que son posibles y que se pueden seguir dando. Lo que yo digo es que estamos en una instancia en la que los dos grupos están bien divididos. Y a lo mejor uno y otro cree que le están jugando sucio del otro lado. Que podemos llegar a un punto en el que el otro lado, que en primera instancia sí quería ser presidente y era su elección, va a decir, oye, yo no les voy a dar el gusto a ellos. Yo voy a seguir de alguna manera y voy a ir a algún cargo para seguir adelante con el proyecto. O sea, estamos en un momento en el que es ego contra ego. ¿Quién la tiene más grande? Y al final va a ser una pelea. Pero hay un problema que no nos podemos olvidar. Verdugo ofreció un complejo, una compra y venta, poniendo en la garantía del billete. Sí, siendo garante, siendo garante. Entonces, si él no figura en ningún lado, no lo va a poner. Es que eso tienen que entender. Su primera promesa fue al día siguiente que yo soy electo, voy y vengo con la compra y venta. Yo como vendedor, yo quiero esto. Quiero, obvio. Y el problema de Barcelona en el último tiempo, el problema de Barcelona es de que quién ha figurado como el que da la plata, el que lo financia. Rafael Verduga, en Emelé, lo decía el sensei, era Neme, en Liga, los Paz, en Independiente, Deller. Entonces, hay alguien que va a... Emelé, cuando había iliquidez, el señor Demé, ponía de su empresa. Tiene que poner condiciones económicas ante todo, Carlos. Hay que hacer pausa. Yo tengo que poner pausa. Dame, concluye tu idea, Nico. No, no, no quiero interrumpir. Y para definir el tema de Barcelona, siempre han figurado tres personas. En los otros equipos solo veo que Dele lo maneja Por ahí se habla el franquilifico Exacto, entonces acá se habla de tres personas Que lo Exactamente Entonces vamos a ver No olvides suscribirte Activar la campanita Darle like y compartir Para que estés al tanto de más videos Del fútbol ecuatoriano y sudamericano Hasta luego